Música Matías, la Promax 5300 Wake, ¿cuándo astillero Daniel Paglittini la lanza al mercado argentino? Bueno, fue un desarrollo que lo comenzamos de 2015 y que ya terminando 2015, es decir que para la temporada 2015-2016, ya contábamos con todos los accesorios de la edición Wake de la Promax 5300. Música ¿Qué características podés destacar como principales de la embarcación en general en cuanto a líneas, en cuanto al equipamiento que trae específicamente Paraguay? Después hablamos del resto. Mirá, en cuanto a líneas, conserva la línea original de la fábrica. Y bueno, surgió la idea de poder desarrollarla Paraguay porque tenemos la posibilidad de llenar el fondo de agua, ¿sí? Para usarlo como tanque de lastre, con lo cual se logra una ola que se forma muy bien, es una ola dura, que te saca para arriba pudiendo lograr cualquier tipo de maniobra. Música Con respecto a las 5300 que habíamos probado hace algún tiempo atrás en Esloras, ¿cuáles son los cambios que tiene esta lancha para ser configurada como Wake? Mirá, básicamente le hemos agregado las planchas de popa, se le agrega la torre de wakeboard, los racks, portatablas y a la torre también se le puede adicionar el vimini, que es el pechito, digamos, para cubrirse del sol. Se le pueden agregar parlantes, barra de luces, todo aquel accesorio que uno le quiera poner, ¿no es cierto? ¿Por qué no me hablás ahora un poquito más del equipamiento en general que trae la embarcación de serie? Bien, de serie la lancha viene absolutamente equipada, con equipo de música, con bómez de achique, luces de cortesía, luces de navegación. Música ¿Cómo la ves posicionada? Cada vez hay más competencia en este tipo de embarcaciones, no específicas, pero que se adaptan muy bien a la actividad de wakeboard. ¿Cómo la ves posicionada la Promax 5300? En realidad, para el que busca hacer específicamente wakeboard y dedicarse únicamente a eso, evidentemente hay embarcaciones que están diseñadas únicamente para eso. Pero esta lancha, dentro de las que son para uso general, yo la veo muy bien posicionada porque al hacer wake se la carga y se la llena de agua, haciendo una ola muy buena. Y cuando se la quiere usar para paseo, la lancha se descarga absolutamente de agua, reduce el consumo absolutamente a prácticamente nada, 10 litros hora. Y se puede navegar por cualquier lugar sin tener el inconveniente de la línea de eje, que no permite navegar en lugares de poca profundidad. Con esta, en 50 centímetros de agua, la lancha navega perfectamente. Entonces, es una lancha muy versátil y que a la vez se la puede hacer muy específica de wakeboard. ¡Suscríbete al canal! Vos que sos un especialista en wake, respecto de la concepción de esta embarcación, ¿cuál es el consumo que tendría en la actividad específica? Mirá, específica, con la lancha toda cargada y con 8 o 10 personas arriba, está consumiendo aproximadamente, te diría que 15 litros hora. Matías, en tu carácter de representante en esta nota del grupo Propeller, ¿qué podés decir del 135HO que tiene instalado esta Promax 5300? El motor es un V6 de 2 litros 600 y lo que tiene principalmente es una configuración de su curva de potencia mucho más agresiva. Y la ventaja que tiene es que es un motor que está por debajo de los 140 HP, así que también la gente que tiene carnet de conductor náutico puede tener un flor de motor en la embarcación con mucha potencia y con mucho torque por debajo de 140 HP. Otro detalle interesante también a la hora de configurar las embarcaciones de hoy con los nuevos motores que está ofreciendo la marca es el peso demasiado del motor. Sí, bueno, eso se debe a la poca cantidad de piezas móviles que tiene el motor, es un motor que está por debajo de los 200 kilos. Además tiene una pata deportiva. ¿Con qué paso de hélice le encontraron la mejor performance en la Promax? Propeller dice que la hélice que tiene que usar es la hélice con la que el motor, con la mitad de la carga, le permite llegar a un régimen de vueltas de entre 5600 y 5700 vueltas, que es el rango óptimo de RPM al que el motor tiene que llegar probando la hélice. Obviamente esa hélice cambia según la embarcación, según el fondo. Sé que debe tener muchas virtudes, pero te voy a pedir que enumeres vos dos solas sobre la Promax 5300 Wake. Bueno, la primera gran virtud es como te dije, es lo que más resaltamos, es la posibilidad de llenarla de agua absolutamente, sin correr el riesgo de que ningún componente estructural de la lancha se dañe. Y como segunda gran virtud, la V profunda que tiene genera una muy buena ola y al mismo tiempo una posibilidad de viraje en canchas angostas que otras embarcaciones no lo tiene. ¿Cuál es la garantía que ofrece Promax sobre esta lancha y sobre, supongo, el resto de los productos por igual? Sí, la garantía del casco es de por vida, garantía estructural, así que cualquier inconveniente está cubierto por la marca durante el tiempo que la lancha esté funcionando. Matías, ha sido un gusto conversar con vos sobre la Promax 5300 Wake y te hago entrega como final de esta nota de las gafas de Unión Pacific. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y por la profesionalidad con la que trabajan. La verdad que es un orgullo para nosotros poder presentar nuestras lanchas con ustedes. Te agradezco a vos. Seguimos en las horas, enseguida los comentarios finales. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Promax 5300 versión Wake es el segundo lanzamiento que hace el astillero Daniel Paglittini en lo que va de este año. Comienzo enumerándoles algunas de las características generales. Tiene una eslora de 5 metros 30, manga 2 metros 7, puntal de 1 metro 10, calado de 30 centímetros con el motor arriba. El peso sin motor de la embarcación es de 550 kilos. La potencia admisible va desde los 90 a los 150 HP, capacidad de combustible 6 galones. Esto es en tanques portables de 6 galones cada uno, es decir, 22,7 litros. La lancha está certificada para transportar 8 personas. Se trata de una versión especial de la exitosa 5300 Open de la marca, con el agregado de una bien dimensionada planchada, torre, audio y demás accesorios para la práctica de Wake, donde tampoco faltó un nuevo corte de pintura y tapicería a acordes. Es una lancha espaciosa, confortable, con mucho espacio de estiva y un puesto de mando con muy buena visibilidad y completo instrumental. Tanto los materiales utilizados como las terminaciones son un punto destacable. Paso a hablarles de la motorización. Esta unidad está equipada con un Evenrod E-Tech de la serie HO de 135 HP de potencia y una hélice de paso 19 pulgadas. Se trata de un motor de dos tiempos con seis cilindros en B y 2.6 litros de desplazamiento. Es un propulsor de última generación con bajas emisiones, poco mantenimiento y acotado consumo. Y hablando de consumo, les cuento que la estiva de combustible se hace en tanques portables de 6 galones cada uno, los que se alojan sin molestia alguna bajo el asiento de popa. Veamos ahora algunos datos tomados del GPS. El régimen de crucero es de 3500 RPM con el que promediamos los 22 nudos. A máxima potencia alcanzamos 5.750 vueltas y una velocidad final de 48 nudos. Esto es 90 kilómetros por hora y en condiciones de río calmo. El consumo estimativo a 3500 RPM constantes estaría en el orden de unos 13 litros hora. Tiene una navegación estable, carente de ruidos estructurales y muy buen comportamiento en marejada debido a la marcada B que tiene su fondo. Concluyendo, esta Promax 5300 Wake tiene todas las virtudes de su hermana Open, más el colorido, el toque juvenil y la deportividad para la que fue concebida.